Información, cultura, historia, comida, todo en un solo lugar. Este es el video Cuarto para la Una de Radio Ranchito. Un cuarto para la una, aquí en esta su estación. Radio Ranchito me gusta más. En el video Cuarto para la Una, hoy te presentamos datos interesantes sobre las piñatas. Una de las versiones de los primeros años de la piñata en México es que ésta se usaba en celebraciones y festividades religiosas en honor a los dioses, entre ellos, Wichilopostli. La piñata original tenía forma de estrella con siete picos. Se dice que estos picos representaban los siete pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, gula, envidia y pereza. Los brillantes colores simbolizan la tentación, los dulces o fruta representan la riqueza del reino de los cielos. Pegar a la piñata con los ojos vendados simboliza la fe. La enseñanza de esta tradición, según los evangelizadores, es que solo con fe se puede vencer el pecado y así ser recompensado. Marco Polo, en su libro conocido como Los viajes de Marco Polo, menciona que las piñatas se crearon en China. Aquí se utilizaban para las celebraciones de Año Nuevo. Con el paso del tiempo, la piñata llegó a Italia y se decoraba de tal forma que parecía una piña de pino, así que la bautizaron como Pignata. Estos fueron algunos datos interesantes que seguramente no conocías sobre las piñatas. Para Radio Ranchito, Rocío Marín. Radio Ranchito, me gusta más. Si quieres ver más videos como este, ingresa a www.radioranchito.com.mx